Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo poner una marca de agua en Word. Y además, para los que os guste el arte y el dibujo, ya sabéis que os dejo siempre abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Este es el texto donde pondremos nuestra marca de agua en Word. Puede ser un texto o una imagen. Bien, vamos a la barra de tareas donde pone Diseño y a la parte de la derecha del todo vemos que pone Marca de Agua. Picamos ahí y le damos a Marcas de Agua personalizadas. Nos aparecerá este recuadro. Vamos a poner la marca de agua de texto, que es la típica. Seleccionaremos lo primero el idioma del país que queramos usar. Aquí donde pone Texto, pondremos la palabra que queramos como marca de agua y después tenemos el diseño, tamaño, fuente, que lo podemos poner un poco más grande. El color, por ejemplo, en negro y podemos seleccionar diagonal o horizontal. También tendremos la opción de Marca de Agua de Imagen. Para una imagen o firmas digitales viene también muy bien. Y para quitar la marca de agua tendremos la opción de Sin Marca de Agua. Vamos a poner la típica Marca de Agua de texto y vamos a darle al botón de Aplicar. Y así de fácil y sencillo nos queda hecha en Word nuestra marca de agua. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a poner vuestra marca de Agua en Word, que vale para muchísimas cosas. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo o lo que sea, ponoslo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos.